¡Hola a todos! Hoy nos encontramos en un nuevo capítulo En el día de hoy nos encontramos en Playas Cambrón en Puerto Rico Una de las playas más icónicas de Puerto Rico Nos encontramos entre Condado y Viejo San Juan Pero detrás de mí vamos a ver un hotel abandonado Un hotel muy muy icónico también en Puerto Rico Se llama Hotel Normandy Fue construido en los años 40 Fue como regalo de bodas del esposo a la esposa ¿Se imagina que a uno le regalen un hotel? Hoy estaremos visitando un barrio también muy icónico en Puerto Rico Que se llama Barrio La Perla En Viejo San Juan Queda al lado del Castillo San Felipe Y está en centro, centro, centro de lo que es Viejo San Juan Así que vamos Como pueden ver este es el mapa de Puerto Rico En el último capítulo estábamos en esta área Empezamos aquí y fuimos todo esto Hasta el punto más este de Puerto Rico Que sería este de acá Pero en el día de hoy nos encontramos Aquí Y vamos a ir a este puntico No es muy lejos Pero vamos a ir al Viejo San Juan La historia de lo que es Puerto Rico Bueno, aquí vamos saliendo Bueno, algo que me gustaría hablar Es un poco de historia de Puerto Rico Y de igual aquí Yo no soy un historiador Ni nada por el estilo A duras penas pasé historia en Colombia Pero lo que he aprendido aquí Es que Puerto Rico Es un estado libre asociado Lo cual lo hace territorio de Estados Unidos Pero no totalmente Aquí se utiliza el dólar Para entrar a Puerto Rico Se necesita visa americana Todo lo que tiene que ver Relacionado con Estados Unidos Pero Es complicado Porque Tienen derecho a cosas Y derecho a otras cosas Que no Que no tienen sentido Como por ejemplo Son ciudadanos americanos Pero no pueden votar por el presidente Entonces Donde uno se pone a pensar Bueno Cómo funciona eso Y eso todo pasó En los años 1500 Algo Que fue donde Se independizó Se fundó Puerto Rico Y era Parte de España Y en la guerra hispanoamericana Cuando perdió España Contra Estados Unidos España tuvo que ceder Territorios Y uno de esos fue Puerto Rico Y desde esa época Puerto Rico siempre ha sido Un territorio Siempre 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 Pero pues eso Yo pienso que es algo más político Y De eso sí Yo tampoco sé nada Pero aquí estamos Es para descubrir Las bellezas de esta isla Porque Sí En realidad Es muy Muy bonito Bueno Aquí técnicamente Estamos en viejo San Juan Pero lo que es Es muy económico Que es muy bueno Y que pues toca probarlo Entonces voy en busca de eso Bueno Acabamos de llegar al parque de los gatos Y por un motivo Se llama al parque de los gatos Ya lo imaginaron Porque está lleno de gatos Un gatito negro Aquí viene otro gatito Allá adentro hay dos Tres Cuatro Por ahí hay otro Y otro Y otro Y otro Y hay Por ahí aquí Unos Veinte Treinta gatos Está lleno de gatos Pero sé que me llamó la atención Este árbol Da una sombra Pero Necesaria con este calor Pero estos son los lugares Que uno debe visitar Uno no O sea Es bueno visitar los lugares turísticos Pero lugares como estos Excelente Porque aparentemente Lo que hay allá en ese edificio Allá Reciben donativos Se encargan de alimentar los animales De cuidarlos De lo que es necesario Para los gaticos Lo cual es excelente En vez del tipo de turismo Que destruye la naturaleza Y todos los recursos naturales Que tenemos Bueno Tenemos Porque vivo en Puerto Rico Pero excelente Y más con esta vista Imagínese Creo que ya se llama Isla de Es una isla Isla de cabras Porque allá hay un puente O algo así Dice que aquí sale un ferry Para allá A mano derecha Está La perla Ahí es donde vamos Pero un poquito de tráfico Sino que en esta En este lado Ya que hay mucho policía Entonces no quiero Irme En contra de la ley Pero Vamos a bajar Ya estamos entrando A la perla Mano derecha Esta es la bajada Para la perla La perla La perla La perla Yo creo que ustedes lo han visto en el video de Despacito, yo creo. Se ve muy tranquilo. Buenas. Vamos a buscar un bar. Buscar un barcito, pues, tomarnos algo de tomar. Está haciendo calorcito. Vamos a preguntar aquí, ahí fue donde se grabó la... Allá estaba Dari Yankee. ¿Cómo se llama el otro? Se me olvidó. Bueno, La Perla es conocida aquí en Puerto Rico anteriormente como un barrio de delincuencia. Pero yo pienso que al final del día esos son puros estigmas. Y más, pues, sabiendo que, por ejemplo, que yo vengo de Colombia, que básicamente también hay barrios así, con estigma. Pero al final del día no todo es así. Aquí hay gente trabajadora, gente que le mete el pecho a la cosa, ¿sí me entiende? Entonces, al final del día creo que no es lo que ellos... O sea, lo que la gente cree que es. Y no es así. Pero no pude encontrar nada para sentarme a tomar algo, porque tengo una sed. Por ahí ya no sé por dónde voy. Vamos. Vamos a preguntar aquí a los locales dónde puedo tomar una cervecita. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué me quedó el eléctrico? No, ojalá. ¿Con la gasolina bien cara? Venga, una preguntita. ¿Por aquí no hay un barcito o algo que uno se pueda sentar a tomar? Allá abajo. Sigo aquí, pero aquí en La Perla. ¿Pero es una cámara? Sí, señor. No, un barcito o algo para sentarme. Sí, señor, sí. Yo la pago, si es necesario. Bueno, aquí estamos dentro de La Perla. Como ustedes escucharon los locales, no grabar. Pero yo estoy en un lugar donde hay turistas. Pero, allá hay turistas. Pero lo mío es ir a conocer los locales. Porque así, pues... Yo quiero conocer el verdadero Puerto Rico, no el Puerto Rico turístico. Así que vamos. Esto sí es una vista. Vine aquí a tomarme una cervecita. Y después... Voy a buscar a ver con quién puedo hablar. Que me cuente cómo es La Perla en realidad. Bueno, aquí voy saliendo del lugar donde yo estaba tomándome una cervecita. Y aquí hay este mural donde... Donde dice... Mundo aparte. Aquí queda todo lo que es viejo San Juan. Casas de mucho dinero. Y La Perla... Queda al otro lado. Enseguida. Donde dice mundo aparte. Donde... Como una discriminación, básicamente, desde mi punto de vista. Pero muy bonito el mural. Bueno, aquí estoy saliendo. Y hablando lo que estaba diciendo. Pues... La Perla queda... Al lado de... Pues de lo que es el viejo San Juan. Es como un barrio discriminado. Y estaba aquí hablando con... Uno de los locales en el negocio Mundo Aparte 2. Con Anthony. Y... Él me dijo de que... Lo que era La Perla. Era un barrio... O sea, donde había delincuencia. Donde nadie se atrevía a entrar. Porque era muy peligroso. Solamente podían entrar la gente... Pues que era del barrio. Y... Ahora... Él me dice de que ahora es totalmente diferente. Lo único que él siente... Es de que hay aún discriminación. Y... Él siente que hay discriminación social. Pues en el sentido donde... Toman a La Perla como... Como un punto y aparte. Como que está aquí La Perla, pero no está. Y... Muy entendible. Muy amables. Anthony fue muy amable. A él estuvimos hablando. Y... Le da uno una idea... De lo que es. Y pues ya lo que me dijo el señor... Cuando fui a entrar... Que apagara la cámara y todo eso. Yo pienso que... Eso es una idea de generaciones. Porque... Tal vez el señor... Se crió aquí en la época... Donde La Perla era... Un barrio... Muy peligroso. Y... Él tiene la idea de que... Si yo entro con cámara... Me van a robar... O... O me van a hacer algo. Pero no es así. Porque yo entré luego con cámaras... Y... Y las nuevas generaciones... Lo ven normal. Y... Segundo... Todo tiene que ver... A lo que uno viene. O sea... Yo no vengo a hacer cosas malas. Yo no vengo a hacer nada de esas cosas. Entonces... Todo depende... De lo que uno... La idea de lo... Básica de lo que uno va a venir a hacer acá. Me perdí. Me pongo acá. Buenas. ¿Cómo está? Estoy como perdido, señora. ¿Cómo está? ¿Cuándo te vas a parar? Sí. Estoy perdido. ¿Está allá? ¿Por allá? Ah, ok. Listo. Muchas gracias. Aquí encontré algo que es muy típico de Puerto Rico. Se llama el Capurrias. Al momento. Bueno. Me encuentro aquí en el kiosco... La Paloma. Aquí con Doña Paloma. Ella me está dando... A probar esto. Al Capurrias. Al Capurrias de carne. Creo que es que se llama. Uh. Está caliente. Y más. Tiene picante. Salve picante. No tengo dos manos para mostrarle. Pero... Está besado. Uh. Qué rico. Está caliente. Está caliente. Bueno. Aquí vamos saliendo. Me comí una alcapurria de carne. Deliciosa. Una de las cosas que a mí me gusta visitar son lugares que no sean... Un cementerio. Perdón. Me gusta visitar lugares que no sean turísticos. O sea, en el sentido de que sí sea turístico. Pero yo no quiero ir donde todo el mundo va. Y... Y... Porque yo siento que uno no ve el verdadero Puerto Rico. Pero el barrio La Perla fue... Pienso que el verdadero Puerto Rico. Y estoy en un cementerio. Hmm. Estoy como perdido. Pero... La alcapurria estaba deliciosa. Ah. Y una nota. Eh. Las cervezas que yo tomo. Eh. Esas cervezas no... No me las termino. Sino que... No tenían agua. Entonces... No soy amante de las odas. Pero la cervecita sí. Jejeje. Un mes. Un mes. Un mes. Estaba como perdido. Subí por aquí. Por donde vengo bajando. Y pregunté. Bueno, no tengo celular. Se me quedó. Entonces, no tengo mapa. Entonces, me dijeron que... En este túnel. Pero yo pensé que por ahí no cabían carros. Porque así se ve como chiquitico. Ya estamos saliendo de La Perla. Muy... Lo recomiendo. Uff. Se... Que... Que... Elegante. Bonito. Barrio La Perla. Extremadamente bonito. Uy. Esos son los helados caribe. Ah. Ya lo encontré. Vamos a probarlo. Agua de coco. Me pedí un heladito. Algo muy típico de Puerto Rico. Costó 3 pesos. Ya estamos aquí probando. Y valió la pena. Supuestamente... ¿Cómo es que se llama? Creo que eso es como helado. Pero lo que me dijeron era algo que se llama piragua. Pero está bueno. Y estoy aquí al lado del morro. Y aquí elevan cometas. Pero aquí le dicen chiringas. A las cometas. Y es el lugar perfecto para elevar cometas. Aquí vamos saliendo de comer helado. Me suena... Como dije yo en el video anterior. No es... La famosa parcha. Pero aún así estaba muy bueno. Y era de coco. Delicioso. Bueno. Aquí estamos saliendo. Cae de la perla. Y... Yo pienso que hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. Fue... Una aventura muy, muy bonita. Haber visitado la perla. Y yo pienso que hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. Muchas gracias por ver el capítulo. Y espero que les haya gustado. Y hasta la próxima.